...la actividad por las condiciones climáticas y de ahí salió la iniciativa de dejar de postergar en caso de que llueva y que los chicos concurran a la escuelita con cuadernos y lapiceras para dar clases teóricas y hacer fundamentos también sobre lo que están viendo, lo que están aprendiendo. Esas clases teóricas las dan, supongo, allá en la confitería, ¿no? Las clases teóricas, sí, hasta ahora no hemos tenido que dar ninguna. Se van a dar en la confitería del club. Algunos días que no hubo lluvia intensa, con lloviznas, ¿han trabajado igual? Sí, hemos trabajado. Incluso el sábado pasado ha llovido y nos agarró entrenando acá en el club con los chicos, así que paramos hasta que la lluvia bajó y pudimos seguir entrenando normalmente. De 5 a 10 años, ¿no? De 5 a 13 años tiramos la franja etaria porque había muchos nenes grandes y, bueno, también era cuestión de seguir sumando más gente para que todos aprendan el deporte, así que, digamos, 3 añitos más. Básicamente acá se le enseña lo básico del rugby, ¿no? ¿A dónde apuntás en materia de inculcarle a los chicos? Primeramente lo que queremos es que los chicos vengan a divertirse, que practiquen el deporte de manera lúdica, sin ninguna presión, ya que no hay competencia en el rugby, son encuentros con otros chicos que todavía no hemos tenido encuentros, pero dentro de poco ya se van a realizar los primeros encuentros. Y después lo que tratamos de inculcarles, más allá de que aprendan a realizar el deporte de manera correcta, de que aprendan a recibir el contacto que el deporte demanda, lo que más intentamos inculcar son los valores que admite el deporte. El respeto hacia el rival, el compañerismo, el respeto hacia los entrenadores, la disciplina, son cosas importantes que la sociedad de a poco las va perdiendo por lo alocada que está, y bueno, es bueno que los chicos vayan vivenciando todas estas cosas. Perfecto, de 5 a 13 años todos los sábados desde las 10 y media de la mañana, aquí en este predio que tiene el Club Sport. Y decime una cosa, aquellos que quieran sumarse todavía pueden hacerlo, ¿cuál es el paso administrativo, digamos, que deben dar para incorporarse a la escuelita de rugby? No, simplemente venir al polideportivo los sábados 10 y media, se presentan con nosotros y pueden arrancar. Después el tema administrativo se comenta acá con los padres, se realiza el pago de la cuota social del club, el costo de la disciplina es mínimo, creo que entre las dos cosas que hay que pagar son 50 pesos por mes, porque la idea nuestra no es lucrar o realizar la tarea para obtener algún premio monetario, sino para que los chicos aprendan a jugar al rugby y aprendan de estos valores que estábamos hablando. Perfecto, esto es escuelita, en materia de divisiones inferiores también están trabajando. Las divisiones inferiores se están entrenando los martes y los jueves a las 9 de la noche acá en el club. ¿Con quién? Están a cargo de Matías Sellar, el entrenador de primera, también está trabajando con los chicos de juveniles. ¿Qué categoría de juvenil tienen? Hasta ahora están entre M16 y M18 los chicos que están viniendo, los que entrarían en M14 son los chicos de 12 y 13 años que están trabajando. M16 y M18 los chicos que están viniendo,